Con una gran sonrisa, desde el hermoso Tabasco, te comparto el calendario maya. Hoy es dos Chic-Chang, el día de la pareja, esta dualidad que nos ayuda a recibir y a dar la ayuda y la cooperación. Y Chic-Chang es la pasión. Es el ver en este tejido si realmente estamos siendo amorosos y tenemos la pasión que queremos en nuestras vidas. Y si no, entonces ¿cuáles son los trabajos que siente nuestro corazón, que tenemos que hacer o nos toca hacer y decidimos para estar realmente en esa vida que queremos, que decidimos cada día, con cada paso? Y ahora, en esta trecena, llenarnos de esos tejidos, esas personas que sí queremos, esos caminos que nosotros vamos tejiendo y construyendo para estar tan felices en nuestra vida que se llene de pasión.